muy buenas soy jero garcía y hoy es un gran día hoy es el día que vuelve luchadores tv siempre tendremos alguien que nos acompañe un invitado del mundo del boxeo hablaremos de todos los aspectos profesional amateur nacional internacional y sobre todo cultural y hoy como no podía ser de otra manera en el primer programa de nuestra reentré tenemos una invitada muy muy especial en este último año se ha proclamado campeona del mundo interina campeona de europa campeona wba gol y había sido antes cinco veces campeona de españa hoy tenemos aquí a nuestra reina miriam gutiérrez bueno mira no voy a repetir todo tu currículum porque si no nos quedamos aquí hasta mañana lo primero decirte cómo te encuentras muy bien muy bien la verdad y encima sabiendo que es el primero como mucho más orgullo bueno vas a re debutar luchadores tv cosa que me encanta que es una de las cosas que además siempre he seguido por porque da una buena difusión para muchas cosas que nos interesan sobre todo a los poseadores muy bien me ha dicho un pajarito que te gustan a ti las cámaras más que a tu entrenador eso me han dicho pero yo no lo creo yo creo que es algo culpa del entrenador que tengo pero no sé bueno lo primero lo primero de todo este último año yo creo que ha sido impresionante a nivel de deportivo no que ha sentido en el ámbito deportivo mucha presión por un lado pero muy contenta porque significa que todo lo trabajado y sacrificio que esto ha conllevado pues ha llegado a los logros que hemos tenido o sea que por ese lado pues mira satisfecha que has hecho en este último año seis peleas 77 peleas 67 peleas así y las títulos sí con tres títulos que además en las otras peleas no te importa tanto pero cuando ya son títulos sabes que nos tenemos que ajustar al peso que está pactado que es en la categoría en la que yo estoy y eso es lo que me ha lo que más me ha costado de todo el tema del peso el tema del peso porque has tenido que bajar a 61 kilos en los tres títulos que has hecho recapitulamos campeonato de europa campeonato WBA golf y el campeonato del mundo interino bueno y con este campeonato del mundo interino qué futuro tenemos yo la verdad que es una de las cosas que que sabes perfectamente que es una persona que acepta grandes retos cosa que lo hemos visto en este 2019 pero bueno ahora es coger a hablar sentarnos mirar bien las cosas y sobre todo dar buenos pasos como hemos estado dando en el 2019 espero dar los mismos pero con cabeza o sea después de conseguir todo lo que has conseguido en un año un poco ya no eres ninguna niña lógico no todavía te quedan ganas de conseguir más cosas tengo ganas tengo ganas de probarme en otro peso porque este peso tengo ganas de probarme porque yo creo que iba a estar mucho más cómoda pero no obstante bueno escoger mirar que nos propongan que nos digan y valorar si nos merece la pena o no nos merece la pena y seguir disfrutando de mi boxeo y con mi gente como dice el gran cholo partido a partido partido a partir de un poquito a poquito boxeo femenino como lo ves lo veo que va creciendo va creciendo bastante sobre todo en estos dos últimos años la verdad que hay buenas chicas en el cual en el ámbito español que están dando mucho de qué hablar y la verdad que lo veo bien sobre todo ahora mismo que tú te acercas a un gimnasio aunque sea simplemente para entrenar va viendo de que hay muchísimas mujeres y que luego se están también atreviendo a meterse en él en el combate para hacer peladas para meterse tanto en amateur como en profesional que van pasando y a mí me gusta porque significa que vamos dejando huella con cuántas peleas pasaste es tú al boxeo profesional con 96 con 96 peleas y luego ya las que tengo en profesional y por la 13 tú no crees que en algunos momentos se está adelantando el debut profesional en algunas chicas en este país sí cosa que veo más más que nada porque las tablas te la da al final la competición en amateur por su manera de totalmente es que es muy muy diferente el hábito amateur en el ámbito profesional por el hecho de que tienen otro van con otros tiempos para con otra rapidez en el la materia ahora mismo son tres si no me equivoco son tres de tres y en profesional cosa que sigo sin entender son 10 bueno dependiendo también como lo partes con la pelea que te vaya a tocar 6 8 10 dependiendo si es título o no de dos minutos muy diferente la rapidez es diferente la tensión también es diferente y la forma de actuar también pero yo soy de las personas que tienes que pasar te ha costado a ti mucho el pasar por lo mismo por los mismos asaltos por el mismo tiempo por los mismos guantes te ha costado a ti mucho pasar del boxeo amateur al boxeo profesional no porque además ahora sí me doy cuenta de que con la que el primero es como que no porque como siempre hemos estado hablando de que es tanteo siempre ha sido tanteo lo que pasa que claro en amateur no es tanteo que quieres decir a tocar a ver por dónde viene sobre todo está diciendo que el boxeo amateur es un poquito más de tocar de actuar actuar rápido 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 cuatro manos estás girando cuatro manos parar otra vez el pasito atrás volver a atacar pasito atrás volver a atacar o sea muchas acciones la diferencia más acciones con mucho más tiempo para que te den las puntuaciones correspondientes y puedas llegar a acertar porque son cuatro o cinco manos y sin embargo en el profesionalismo es totalmente contrario es con un golpe y en seco un golpe fuerte tanteamos porque voy a tener mucho más cuidado vamos a la cara descubierta el guante fino no sé para mí son acciones muy diferentes en el que costó mucho esa transumancia no no me costó me gustó más porque luego lo disfrutas de otra manera se depende también en la manera de entrenar que tú tengas nosotros ya sabes perfectamente que si entrenamos estamos y si no pasamos porque no tienes que estar totalmente preparada porque sigo diciendo de que el boxeo no es un juego es el único deporte por eso digo que para mí sabes perfectamente cuando te entre una buena mano dices esto ya pica hay que tener mucho cuidado boxeo femenino internacional que tuvo estas en ese póker de ases también de campeona pero tú tuve perfectamente de que y la envidia para mí es envidioso saber que en otros países trabajan de ellos viven de ellos esa es mi envidia sana porque dice saber si aquí en españa también se hace algo así que puedan llegar a apostar que queden sus pecas correspondientes a los deportistas al igual que a los entrenadores al igual que a las promotoras pueden llegar a ayudarlas porque es muy costoso tener que estar trabajando prestando atención a todo el tema y en el ámbito laboral al al también al deportivo porque tienes que estar cien por cien porque como bien digo yo esto no ningún juego no hay ningún juego y tienes que estar a muchas y sobre todo encima también siendo madre con dos hijos o sea trabajar también tiene que estar en el ámbito profesional tus horas correspondientes y luego en el deporte que tienes que estar haciendo tus carreras el físico el técnico táctico ahora que me estás hablando de profesionalismo que parece ser que parece ser que en este país no lo de boxeo profesional lo de profesional sólo no tiene el nombre no aquí pocos porque nos podemos dedicar al boxeo yo como cuando era boxeador aquí muy pocos tú tienes que trabajar en tu nueva andadura que luego comentaremos pero al final creo que puede haber uno o dos boxeadores en este país patrocinados que puedan que puedan vivir y creo que somos más de ciento casi doscientos boxeadores entre chicos y chicas profesionales que no pueden vivir de ello no o sea que digamos que lo de profesional es un mero trámite pero esto me lleva a qué opinas sobre el boxeo masculino ahora mismo cómo está el de la mujer está tal y como está el del hombre estamos estamos hablando de lo mismo o sea ahora mismo nuestros caballeros que sabes como yo lo llamo no pueden tampoco estar viviendo solo del boxeo es imposible cada muchacho tiene que estar trabajando al igual más que nada porque yo lo estoy viendo yo tengo un montón de compañeros que tienen que estar trabajando o dando sus clases porque son al final deportistas que pueden dar clases en otros gimnasios o están trabajando en otro ámbito como puede ser electricista como puede ser estar picando en la calle como puede ser un montón de labores pero que tienen que estar haciendo dos cosas porque no no tienen dinero para poder si digamos digamos que bueno que lo que se intenta dentro del boxeo profesional aquí en este país en españa no como nos dicen en al otro lado del charco la madre patria pues es enfocar un poco a esos boxeadores profesionales que su vida laboral vaya a través del boxeo que es dando clases ahora gracias a dios el boxeo en españa está de moda a nivel de entrenar y demás y tal y bueno pues van trabajando en gimnasios van trabajando como entrenadores personales y bueno y por ahí vamos salvando los muebles pero qué pena no que en otros países que con grandes promotoras pues puedan darles un sueldo y poder vivir del boxeo creo que otro gallo cantaría en este país sí sí hay mucho arte para mí hay mucho arte tanto en el ámbito masculino como en el femenino somos muy artistas es que somos muy artistas pero no justo claro no lo veo justo bueno y cómo lleva a esto la familia complicado es muy complicado porque si ya de por sí tú tienes que estar en el ámbito laboral 100% porque paso te has implicado y tú has aceptado en el ámbito deportivo también te estima mucho tiempo y cuando llegas a la casa pues tienes que estar con lo mismo el pequeño son siete años que también estima mucho tiempo porque ahora parece ser de que siempre hay tareas que hacer y los papás ahora mismo tenemos que estar con ellos al pie del cañón también y luego tengo la adolescente que como adolescente que cambia la cara que como adolescente pues también hay que estar de muchas maneras más pero pero qué pasa si esto es complicado ellos siguen estando conmigo a muerte y empujando porque la verdad que si no fuera por ellos no podría estar en los dos ámbitos pero siguen estando al pie del cañón pero sí que es verdad de que se te hace un poco más cuesta arriba y qué han significado para ti a lo largo de tu carrera deportiva ahora ya sabemos lo que significa no lo acabas de decir actualmente pero en tu carrera deportiva pues sinceramente lo es todo yo creo que para mí como cualquier boxeador ahora mismo que lo pueda llegar a decir la familia siempre es el cien por cien más que nada porque llega llega a ti según llega súper cansada están están contigo van todos no mamá déjalo que ya te ayudo yo a poner una mesa a poner lavadoras a fregar los suelos a atender la ropa es que son muchas cosas en el cual también está mi marido que también tiene una vida de locos que también estamos los dos piel piel a piel pobre oso pobre pero pero sin él no puede hacerlo en la verdad sin él no podría hacerlo porque él también tiene sus cosas también está trabajando también hace su deporte porque al final en casa tenemos que apoyarnos unos a otros porque cada uno de nosotros tenemos algo que hacer bueno haces un múltiples deportes es que ahora mismo como es el peleador brasilian luego mi niña también tiene sus estudios una cosa para tener un problema con vosotros en el portal no 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 estamos todos estamos todos ahí activos pero fíjate que tengo yo aquí algo es que no tienes otra hijo no tienes otra que te comentó a tu cara bueno para no variar siempre me lo hace sabes el puñetero pero bueno intentamos es un puto es un puñetero para para mí son todo porque al final sin ellos no somos nada y tú lo sabes mejor que nadie que al final tenemos esa familia detrás que va empujando porque tenemos mil cosas nuestra vida es una locura que si no si no empujan ellos a veces no hay que tenerlos ahí es como nuestro motor de o sea nuestro impulso no yo siempre yo siempre digo como tú lo sabes que que mis hijos han llegado a este mundo para ponerme en mi sitio es la verdad nos corrigen y nos equivocamos muchas veces si tú lo sabes pero pero muchas veces sin ello a pesar de nuestra vida porque es una locura porque tenemos que estar allí aquí en todos los sitios llegamos a casa y es como que y también quieres estar pero muchas veces ya la presión de todo el día no te deja y es cuando ya te ponen la mano y te dice venga va venga que estamos aquí si una mirada un apoyo un gesto un venga a descansar un ya te ayudo yo ya estamos ahí pues eso te hace mucho y a mí la verdad es que sin ello no sería la misma ni la persona que soy y estaría donde estoy y la verdad un boxeador favorito boxeador y boxeadora bueno tengo los dos por un lado kitty taylor que es mi gran la que gana la tiene por ese lado pero también veo que es una boxeadora que es 10 vale porque tiene unos niveles técnicos técnicos es increíble para mí es una grandísima esta es buena kitty taylor no si parece ser que va a pelear con cecilia brakus cosa que también me encanta porque son un peso diferente tú has sido sparring de de brakus de brakus esa pelea seguramente si dios quiere se dará esa pelea en verano vale de este se dará en verano que di taylor versus brakus en el peso welter cuidado por quién apostarías sinceramente mira brakus y por darla perdonar la presión pero es perra vieja es perra vieja se la sabe todo y escúchame es una es una mujer que va de menos a más y es impresionante porque tiene unas ideas técnicas que te lo digo yo por experiencia que él ha probado bastante cerca y no sé daría muchas sorpresas sería un peleón sin embargo kitty yo creo que todavía no está muy asentada y encima subir de peso ya no sólo uno sino dos categorías bueno ella está en teoría está afianzada en el peso súper ligero que estamos esperando que me tiene loca la verdad para que nos vamos a engañar es como qué pasa contigo muchacha porque quiero pelear con ella es la realidad y muchas ganas pero pero claro ella va pasando el tiempo y el peso ella sube y yo tengo que darme en ese peso y es como me está volviendo loca no no lo veo justo pero bueno ya sabemos que las promotoras son las que mandan a lo que tiene y eso también vale poderoso poderoso caballero de un para mí para mí para mí para mí por por estrategia y porque veo que es muy lista y veo que lleva un bagaje muy amplio brakus y porque es un peso muy superior ya se tendría que acondicionar pero no sorprendería casi a los 67 kilos desde 61 bueno ha peleado ha quedado campeón del mundo hace hace poco en 64 y medio entonces no lo sé bueno yo creo que tienen calidad las dos creo que nos van a dar posiblemente una de las mejores peleas de la historia del boxeo femenino seguro y posiblemente de la historia aunque yo siempre digo que que a veces dos grandes boxeadoras o dos grandes boxeadores nos dan un mal combate y pero bueno a la que veremos por lo menos vamos a estar ahí pegados seguramente las pantallas de de la zona y estaremos ahí observando y bosqueador en lo macho lo macho porque también tiene mucho arte hace unos cambios de ángulo que me gustan mucho de repente da súper flojo aparentemente lo que se ve visualmente pero luego ya con la que ve la clave ve el hueco ve y ras y no se me queda todos los turdos somos buenos me encanta lo que tenemos parece pero sí me encanta luego está coto que me asemejo mucho también porque eso es mentira es cazador es cazador yo quiero que te asemejes yo quiero quiere pero no soy capaz que levanten las manos cuando sales cuando tal bueno no vamos a dar aquí ahora la chapa no pero pero verdad yo soy yo las que en la esquina te digo a lo corto a lo corto a lo corto pero vamos corto no aparece esperemos que la próxima parezca ahí lo intentamos a intentamos coger esas pequeñas ideas pero sí que verdad que me cuesta más me gusta más moverme de piernas cuando estamos en el peso justo pues como a mí siempre me va a gustar con contar una anécdota de algún boxeador de alguna historia una historia divertida contársela al invitado mi boxeador favorito nos engañemos el salvador sánchez lo sabe todo es box public pero hay otro boxeador que me tiene ganado el corazón que se llama floyd patterson hay una historia de floyd patterson que cuando él pierde el campeonato del mundo con sony listón allí en el chicago vale de eso fue en el año 62 en septiembre del 62 él cuando cuando él pierde ese campeonato fui para que son tenía un problema y era el mismo él tenía mucho miedo a lo que pensarán los demás él tenía como mucha vergüenza entonces él cuando él no tenía muy claro que iba a ganar a sony listo entonces cuando se va a chicago él se lleva un disfraz se lleva un disfraz en la bolsa entonces cuando él pierde antes de hacer rueda de prensa antes de hacer cualquier cosa antes de despedirse de nadie él coge su disfraz que es un bigote y un gorro y sale por la puerta de atrás del estadio de allí de chicago está un amigo suyo esperándole le cogen cogen un coche conducen 30 horas a llegar al aeropuerto de nueva york y jord fisher al kennedy creo que en esa época se llamaría jord fisher al kennedy o no pero vamos el jord fisher al kennedy y entonces él se pone a mirar a ver cuál es el primer vuelo que sale con su bigote con su gorro y el primer vuelo que salía era a madrid coge un avión y aparece en barajas coge el transporte público y aparece en cuatro caminos y el señor free patterson después de haber perdido ese campeonato con sony listón se tiró dos semanas en cuatro caminos disfrazada en disfrazado en esa época cuatro caminos era era un digamos que un barrio donde en determinado momento se consideraba como un barrio rojo no de trabajadores un poco brutal en esa época de 62 como estaba aquí la cosa estaba estaba cardía y el tío le miraban un negro grande alto que comía sopas en los menús diarios hasta que él se le bajó un poco la depre y entonces volvió a coger un avión y volvió y al año que viene al año siguiente pues volvió a pelear con sony listón con la misma suerte que fue caer noqueado en el primer asalto ese combate nunca lo quiso su entrenador que era cruz damato ya para un digamos conectar con digamos que con el hecho de ese miedo de miedo a lo que piensen los demás a esa vergüenza cruz damato sabía algo más era un gran entrenador y sabía que sony listón era un 100 kilos fuerte y él al final no pasaba de los 85 y sabía que el momento que le conectara y fue ese mismo yo fischer a kennedy que cuando fue a enseñarle el cinturón de campeón dijo que por qué no peleaban con sony listón y floyd patterson le prometió a yo fischer a kennedy que se iba a pelear cruz damato casi le deja de entrenar y al final se vio un poquito obligado a hacer esa pelea por esa promesa al presidente y lo que le pasó fue eso que lo mandaron a dormir a la lona y a mí me gusta siempre contar anécdotas de este de este mundo porque yo creo que al final el boxeo es lo que en el boxeo es bonito pero también es duro no el momento más duro que has pasado en el boxeo en el europeo en el segundo asalto me conectan una mano de tal manera que me desencajó la mandíbula la señora sarah smith y dije yo esto pica esto pica y pero porque si te digo la verdad me puse muy nerviosa porque no escuchaba a mi entrenador ese entrenador loco que yo tengo es increíble pero el que me falte su voz justamente no tenía la concentración suficiente hubo muchas emociones al salir ya por el pasillo dichoso pasillo ya se me hizo como un tapón en el oído pensando que se me va a quitar pero bueno luego volví a escuchar el himno español que cuando ya eso significa que estás haciendo algo importante para mí sobre todo como deportista resulta de que ya ahí veo que empezamos en el primero momento de tanteo como siempre hablamos el primer asalto de tanteo y en el segundo me conecto una derecha que veo que me evitaron los oídos me mareta pero bueno significó que ahí fue cuando de repente me entró la voz de mi entrenador pero como un rayo como un rayo y ya agarra 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 que si no nos íbamos a tomar por culo fue cuando ya la agarré y fíjate ahí me vinieron los ocho sentidos ya no sólo cinco ni seis llegaron los ocho y empezamos a bailar pero como anécdota y dura esa fue la que más en toda mi carrera deportiva llegó todo eso por la tensión si hubo muchas pues ya te digo las emociones son una de las cosas que a mí cuando me preguntan que es la que más tienes que controlar la emoción la emoción porque cuando tú estás preparándote sabes perfectamente a lo que vas a lo que estás y cuando sobre todo hacemos los sparrings normales los cotidianos los que nos llevan a esa pelea sobre todo al tanteamiento de la pelea es cuando dices pero como es eso es intentar poder todos los sentidos todos los sentidos escoger y controlarlos el control autocontrol que es lo que más me gusta este deporte es saber perfectamente que tienes que controlar esa emoción el estado físico para no ahogarte el estado todos los estados que tú llevas y que conlleva ese deportista es eso dentro y cuando llega el momento clave es dentro porque tú en el gimnasio estás cómoda estás con estás en tu zona de confort pero cuando sales de él es cuando ya es se pone todo en juego y es donde te tiene que venir tu autocontrol interior para saber que puedes coger todos los aspectos me dicen que la serenidad no está en ningún sitio que la serenidad la traes tú sí 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 y cada día tengo más claro que este deporte es lo que es lo que no sé esa tensión porque antes de salir siempre me digo yo por qué coño habré elegido este deporte porque justamente cuando va a ser te llena el culo de preguntas preguntas cuando te vienen los miedos la incertidumbre te viene una serie de preguntas que dices tú por qué no elegí vale por qué porque a lo mejor no tenía eso eso que hablas tú de las emociones de las emociones el poder controlarlas eso te da el boxeo eso sí es un entrenamiento duro y el día que no sientas eso a lo mejor es el día de la mejor paso atrás y el momento más bonito el momento más bonito el saber por qué elegí este deporte cuando te levanta la mano hay momentos que no pero cuando te la levantan y cuando no te la levantan tengo que decir las dos son las dos cosas que cuando te levantas dices coño ya sé por qué no elegido así porque porque te crea una cosa en el estómago son como las mariposas cuando te enamoras se nos ha vuelto ahora pues hablando de poesía un libro curiosamente mira el monje que vendió su ferrari muy buena es un libro de superación y es curioso porque tiene muchas paradojas son por no sé me gustan ese tipo de libros que te ayudan que te auto ayudan a muchas de esas preguntas de no sé te guían es un libro que empieza con un ataque al corazón siempre y como vamos a hacer expresiones son las reflexiones pues yo te voy a aconsejar un libro que yo seguramente no lo haya mira me tengo que levantar del plano y todo ya sabéis que siempre luchadores ese toque cultural hay que darlo no siempre siempre pues hoy tenemos de el libro entre las cuerdas cuadernos de un aprendiz de boxeador louis huacán para mí como iba a ser el restreno de luchadores quería traer el libro que más me de los digamos que del mundo de las 16 cuadras hay muchos pero este me llegó mucho en el año 2006 louis huacán escribe este libro porque este libro es la base no es un libro de boxeo es un estudio sociológico louis huacán es un sociólogo francés que se va a chicago vale y él quiere hacer un estudio sociológico sobre los guetos entonces dice yo cómo puedo mimetizarme con un gueto siendo blanco paliducho delgaducho muy afrancesado entre todo esta panda estamos hablando de unos años bastante complicados que eran los años 70 años 80 en esos guetos de chicago entonces dijo me voy a apuntar a un gimnasio de boxeo entonces se apunta al gimnasio del boxeo para empezar un poco a entablar relaciones y hacer ese estudio sociológico un poco con el medio se empieza a enganchar tanto al boxeo se empieza a enganchar tanto al boxeo que se mimetiza tanto con el ambiente que acaba él como acaba el libro peleando en los golden ley club con inglés es maravilloso los golden globes de chicago literariamente me gusta sobre todo como cambia él empieza a hablar como un sociólogo y acaba hablando como un boxeador esto es un libro que es aconsejable a cualquier entrenador a cualquier boxeador incluso para cualquier persona no luig huacán entre las cuerdas cuadernos de un aprendiz de boxeador y bueno vamos a hablar un poco del boxeo actual en este fin de semana que ha habido importante para nosotros solamente había una cosa importante es que hacía un título por primera vez nuestro gitano nuestro gitano nuestro carmona como le viste a esa carmona yo le vi bien de tona mira él y yo al final nos hacemos videollamadas para yo verle para ver cómo está porque porque es un muchacho que sorprende y me gusta mucho por el hecho de que sólo sube a disfrutar y se le ve se nota eso se le nota mucho a un boxeador también es verdad que tiene muchas tablas en el ámbito amateur y esto para él también era un reto y también le llegaban sus dudas pero él sabía perfectamente que estaba preparado y que iba con todo aquí va con todo que mira 90 segundos 100 segundos ventilado rápido le ves ahora mismo a carmona bien con ganas de llegar porque probar muchas veces de carmona es un poco la motivación no sí pero está tiene tiene un buen equipo un buen equipo porque está conforme está carlos carlos formento que está ahí está con karim que su promotora y encima con los rusos que están apoyándole desde allí es la verdad que yo lo veo bien veo que puede dar mucho de que hablar porque le veo muy motivado porque está viendo de que no sé cuál es su pelea ahora era que pelea era un título de la la cuarta la cuarta la cuarta la cuarta pelea ya con título la verdad es que bueno va rápido también está me parece el séptimo en las listas con ganas ya de hacer y disputar un título grande creo que va por buen camino es que para que para yo siempre digo que hay mucho neófito en el mundo del boxeo yo siempre que en todos los bares hay entrenadores de entrenadores de fútbol y en todos los gimnasios hay entrenadores de boxeo pero bueno escucha yo estoy encantado cada vez haya más neófitos pero la ignorancia es atrevida no nos confundemos que carmona es un boxador olímpico y aparte se ha paseado por muchísimos estadios en la world series o sea que no le asustan guante pequeño y no le asustan los asaltos entonces es como lo machenco cuando hablan no lo machenco pero cómo pasó directamente hacer un campeonato del mundo porque lo mancheco llevaba ya más de 30 peleas en la world series que es lo más parecido al boxeo profesional verdad ese es un salto está mucho carmona está mucho en la world series donde donde las ha ganado y las ha ganado bien y con un guante que los golpes también se notaban viene de vueltas yo espero que dé mucho de qué hablar y que así va a ser ya que no todo ladísimo bueno pues en esta en este próximo fin de semana a destacar el boxeo boxeo nacional creo que no en boxeo nacional creo que todavía no hay mucho es lo que nos pasa a la cuesta de enero a partir de febrero a partir de febrero cuando empezaremos aunque estamos en febrero a partir de medio de febrero cuando empezarán las veladas buenas buenas aquí en españa pero nos vamos a quedar con la verdad de de dazón o sea la vuelta de que el brook en el super volter la vuelta de kik halahat y el campeonato del mundo del super pluma de chicas del consejo creo que es en el sheffield arena allí estaremos en dazón en las si no estáis en dazón estar ya porque te digo una cosa creo que hay un locutor también de vez en cuando que va así que se pone pajarita y dice que es muy guapo no lo sé a ti yo sé que te gusta la música no te gusta la música te gustan los secretos mira el día 21 de este mes de febrero en el casino gran madrid de torrelodones tocan los secretos eso lo que vamos a hacer que nos vamos a ir juntos a ver otras a pillar a oso yo me voy a pillar a paula y nos vamos a disfrutar del déjame bueno aquí se acaba de mostrar no bueno también hay otra de un vitro mojado escribí tu nombre no canta la cosa ha quedado cara pues estamos invitados casino gran madrid 21 de febrero nos vamos a ir a ver a los secretos madrid 21 de febrero nos vamos a ir a ver a los secretos de la vida a los secretos de la vida de la vida de la vida Bueno, pues ya tenemos una cita. Vamos a ver a los secretos. Y prometo, 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 prometo no cantar. Y ahora que nos toca, o sea, en un programa donde no haya una sección técnica, donde tú me desveles algún secreto, ¿nos ponemos los guantes? Venga, vamos a ponerlo. Vamos a poner los guantes a la sección técnica de luchadores. El primer programa tiene que ser el primer golpe. ¿Y cuál es el primer golpe del abecedario del boxeo? El jab. El jab, el directo de izquierda. Bien, pero yo creo que la audiencia ya sabe cómo yo pego el directo de izquierda. Lo que quiero saber es cómo lo pegas tú. Como si no lo supiera, ¿eh? Como si no lo supiera, ¿eh? Depende, yo depende, depende cómo empecemos. Puede ser en parado total, metiendo el hombro, o sea, con un jab. Vale, cuando hablas de parado total, ¿qué decir? Parado total, asentado, asentado, sin movernos, sin mover piernas, simplemente movemos la izquierda, dependiendo si lo tenemos cerquita y si no, si lo tuviéramos un poco más alejado, metiendo el paso con el hombro. Ajá, o sea, dependiendo de la distancia, tú me vas a pegar el directo de izquierda, siempre la barbilla metida bien en el hombro, tú me vas a pegar el jab de izquierda estirando el brazo en algún determinado momento, podemos girar el tobillo, pero siempre en estático, y si estoy un poquito más alejado… Metemos el paso. O sea, con boxeo dinámico avanzarías el paso y a la vez pegarías. Metiendo el hombro, claro, metiendo el hombro, con el paso. No sé quién te habrá enseñado esto. No, es un loco, es un loco, yo siempre lo digo, pero por algo será, ¿sabes? Es mi entrenador que hace tantos años. No, pero eso es muy importante, yo me voy a quedar simplemente con una cosa, ¿no? Que es la resiliencia en el boxeo. O sea, la misma técnica cambia dependiendo de las circunstancias. El directo de izquierda en estático está bien pegado, el directo de izquierda dinámico está bien tirado, pero dependiendo, en este caso, dónde esté el rival, usaremos uno, usaremos otro. Transformamos el objetivo y es lo que vamos a hacer esta semana. Nos vamos a ir transformando, 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 ¿para qué? Para llegar a la semana que viene, al siguiente episodio de Luchadores TV. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos.